Con acongojado acento y a manera de plegaria Viene exhalando un lamento la urpilita milenaria Junto al añoso mortero de algún rancho provinciano Se oye el eco lastimero como un lamento lejano Por la pena que la agita a cazundra mancestral Llora y llora la urpilita en la rama de un vinal Alguien dice que ella llora cuando nace algún varón Otros afirman que implora a la virgen un perdón Su cucú al arrullar onda inquietud nos refleja Cual si quisiera contarnos la amargura de sus quejas Solo Dios sabe hasta cuando que esa inocente abecita Tendrá que andar lamentando la amargura de sus cuitas Junto a su amoroso nido en la horqueta de un cardón Llorando está prevenida de la furia de un sicuel Alguien dice que ella llora cuando nace algún varón Otros afirman que implora a la virgen un perdón Alguien dice que ella llora cuando nace algún varón Alguien dice que ella llora cuando nace algún varón